Bueno, encuentro número 7 de Teletón Arandó aquí en la Fundación Teletón y ya está la hora con nosotros para hablar de la lectura. Bueno, Laura, hoy nos vamos a meter en el apasionante mundo de los libros y la lectura y qué pueden ganar los chicos con la lectura también. El tema principal es cómo arrancamos, por dónde arrancamos, ¿verdad? Cuando tenemos siempre la idea de que los libros son de tener miedo, ¿verdad? ¿Cómo arrancamos con el mundo de la lectura con los chicos? Y es recomendable iniciar desde los primeros meses. Desde los 6 meses un niño ya puede estar manipulando un libro, generalmente abren, cierran, lo llevan a la boca, todavía están en ese proceso de explorar un libro. Por eso es que en esas primeras etapas, entre 6 meses y un año, se recomienda que los libros sean de textura, que tengan sonido para que sea más atractivo al niño. También predominan las imágenes, no así el texto. Para que el niño pueda mirar, empezar a ver los contrastes de colores, formas y, por supuesto, el acompañamiento de los padres. Mucha gente tiene la idea, y muchos de nosotros siempre, y fuimos criados así, digamos, ¿verdad? Que los libros nos enseñan a leer y en los libros únicamente podemos llegar cuando tienen letras y nos van mostrando y vamos descubriendo letras, solamente letras, digamos, en los libros. Pero si son chicos muy pequeños, estamos hablando de 4, 5, 6 meses, y los vamos a vincular con los libros, ¿qué tenemos que buscar que tengan además de textura? ¿Tienen que tener algún mensaje, tienen que tener algún tipo de gráfica, algo, o simplemente, digamos, con que ellos se acostumen a la idea de que el libro está ahí y que no es mal y que es divertido, ya es suficiente? No, en realidad tenemos que buscar primero el gusto del niño. Y hay un libro para cada situación. Es más, un libro de cuentos puede ayudar a transitar etapas de la rutina de un niño, como por ejemplo, el empezar a dormir solos en la cama, o dejar el pañal, o la llegada de un hermanito. Si los padres aprovechan estas herramientas de la lectura y un libro y acompañan esos procesos, eso se vuelve más contenedor y más efectivo, todo ese pasaje. También tenemos que tener en cuenta que por algo hay un libro para cada etapa del niño. Nos podemos ofrecer un libro lleno de texto, sin imágenes, a un niño de 1, 2, 3 años. Claro, no va a entender, digamos, qué le va a encontrar al libro. Exactamente, por eso es que hay etapas. La primera etapa tiene que ser más bien manipulable textura, sonido, algo que él pueda, todavía no va a leer, pero va a manipularse, va a familiarizar con el libro. Entre 3 y 4 años empiezan ya los textos, con las imágenes, pero ahí, digamos, el adulto, el padre, madre o alguien de la familia, es el que tiene que acompañar ese proceso. El niño todavía no está leyendo, pero sí acompaña con leerle el cuento, definar un momento del día para poder leer, ¿verdad? Pueden ser a la noche, como en los cuentos, en una salida, en el auto, puede estar el papá, mamá, algún hermano, tío, acompañando ese proceso de lectura. Ahí es muy importante que el adulto que lee haga este juego de los tonos de voz, los cambios de voces cuando vamos leyendo para que el niño vaya escuchando e interpretando. Para que entienda, digamos, para que vaya interpretando lo que está sucediendo con el libro y con la historia. Exactamente, y ahí empieza el niño a crear en su mente el propio relato y se va familiarizando con los personajes, ¿sí? Entonces, un padre o una madre puede después crear una historia sin un libro, porque el niño ya va a tener en el bagaje mental recreaciones de historias. Va a poder desarrollar más imaginación, creatividad. ¿Y hasta dónde tenemos que acompañar, digamos, esa imaginación? Nos pasa de cuando vamos a leer algo, agarramos el papel del libro y vamos advirtiendo a la gente. Generalmente nosotros advertimos cuando leemos, nos pasa mucho a la comunidad. Imagínense, atiendan esto, cuidado con lo otro, antes de hablar del mismo tema. ¿Cuánto tenemos que intervenir nosotros en esa lectura, en la imaginación del niño, o tenemos que solamente, digamos, guiar con tono de voces y que el niño trabaje su imaginación por sí solo? No, el adulto puede intervenir mediante preguntas, mediante preguntas dirigidas. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué vemos aquí? ¿Dónde está? Ok, vaya a la construcción, consultar a él. Y ahí el niño participa, cuando todavía no hay un proceso de lectura. Si estamos hablando de un niño entre 6, 7, 8, que ya adquirió lectura, es el niño quien se apropia de eso y, es más, elige su propio cuento, elige su propio libro. Que en esas etapas ya son, digamos, de fantasía, tiene que ver más también con conceptos, valores y demás, ¿verdad? Pero acompañar en esa etapa tiene que ver con hacerle participar mediante preguntas, señalarle con el dedo dónde estamos leyendo y la imagen para que el niño pueda seguir lo que escucha y lo que ve, ir relacionando, por ejemplo. También es importante la postura del adulto. Si es un niño pequeño, es mejor en el regazo, ¿verdad? Puede estar también otro hermanito y el libro acá. Se recomienda también que sean libros en etapas tempranas con amplias imágenes desplegables. Y para, por ejemplo, niños con dificultad, como el proceso de ojeo, de pasar la página, es una habilidad psicomotriz. Y es súper compleja, o sea, para el niño agarrar, tomar una lámina de hoja es súper compleja. Exactamente, por eso es que nosotros recomendamos adaptar así, donde esto facilita el pasar una página a otra, ¿sí? Con pinzas de ropa. Exactamente. Pero entonces el niño ya puede ir manipulando y pasando las páginas más fácilmente. También, como te decía hace rato, estos libros que tienen sonido a traer más la atención de un niño que está empezando a aproximarse a un libro, ¿verdad? Tenemos los libros con animales donde son desplegables. Estos libros que tienen animales, por ejemplo, nos pueden ayudar también a que ellos, a través de los libros, puedan llegar a identificar ciertos peligros o a qué animales no acercarse, qué animales avisar si están cerca. Uno está más relacionado con los perros, los gatos, las mascotas de la casa, ¿verdad? Claro, de hecho que los libros así aproximan a una realidad, ¿sí? Acá, por ejemplo, con los animales de la selva, obviamente acá no tenemos selva, pero nos aproxima y nos permite saber cuál es un animal grande, fuerte, cómo ruge, cuál es su sonido, y ahí es donde el adulto tiene que ir acompañando con ese sonido para que el niño también fomente el concepto del animal, categorizar, asociar sonido, con qué animal, ¿sí? Porque todo es también parte de un proceso de identificación de elementos que están, digamos, en el entorno del niño. Que eso hace, digamos, a la construcción de su imaginación, su creatividad. Un niño que empieza a leer a edades tempranas de adulto va a ser apasionado por los libros y va a tener mejor comprensión lectora, mayor capacidad de extracción, va a ser, digamos, de fácil reconocimiento en cuanto a una comprensión de texto, ¿verdad? De hecho, la lectura, si bien interviene el ejercicio de leer, identificar el significado de cada palabra, la comprensión le da la imaginación, ¿verdad? Exacto. Alguien que no imagina de pequeños cosas de adulto difícilmente lo haga, ¿verdad? Exacto. Y le va a encontrar otro y disfruta los libros y que uno va construyendo en su cabeza. Por eso que a veces tenemos nosotros, a veces, la idea de, leímos un libro, decimos, me gustó más el libro que la película, cuando las dos cosas son las mismas cosas en realidad, ¿verdad? Los dos elementos, pero todo está en la imaginación. Claro, y porque uno, lo que pasa es que un libro te lleva a un mundo nuevo. Es un viaje, los detalles que contiene una lectura, hace que justamente la imaginación vaya más allá. Ok. También, como te decía, estos libros a edades tempranas tienen diferentes texturas para generar un poco los contrastes, las discriminaciones de formas, texturas, olores y números, que son, como ves, predominan las imágenes. No hay texto. Poco texto, mucho, y en este caso textura, ¿verdad? Exactamente, textura. Textura de pieles serían, en este caso, de... Sí, de animales, de pieles, el mono, los animales del mar. ¿Cómo vamos subiendo la dificultad, digamos, de los libros en los que los niños están teniendo, trabajando con los que están día a día? ¿Y cómo diferenciar? Porque uno tiene la imagen en la cabeza, porque es lo que aprendimos, de que los libros de la escuela son aburridos y los libros de casa son divertidos. ¿Cómo se hace ese proceso para demostrarles que todos los libros tienen algo que enseñar? Bueno, y primero que en la casa el niño tiene que ver que los papás lean. Eso ya va a ser una primera motivación. En casa leen, yo leo. ¿Sí? En la escuela, digamos, se da desde el nivel inicial el acercamiento con los libros a través del juego también. El libro forma parte de una rutina de juego. Tiene que estar presente, no guardado, es decir, que a disposición para que el niño pueda acceder y que la traiga, ah, esto me gusta. Ahora, en casa, ¿cómo vamos aumentando eso? Es cuando transformamos en un hábito, lo convertimos en un hábito, ¿sí? Pero ese hábito va a depender mucho del comportamiento de los padres, que ellos puedan realmente ser ejemplos y acompañen a los niños, como te decía hace rato. Un libro puede estar para cada rutina. Y la complejidad también varía de acuerdo a la edad. Nos podemos ofrecer un libro, por ejemplo, de este estilo, con mucho texto y una historia un poco compleja, a un niño de dos años, ¿sí? ¿Y son los niños los que van buscando más dificultad en los libros? ¿O son los padres los que tienen que presentar esa dificultad, digamos, en los libros? En las primeras etapas son los padres que tienen que presentar. A partir de los siete, ocho años, hasta los doce y más allá, es el niño el que se acerca a la lectura de acuerdo a sus preferencias, de acuerdo a lo que a él le gusta. Pero en las edades tempranas es el padre quien ofrece. El que va marcando, digamos, la boca. Exactamente. Y después ya son los niños los que van definiendo hacia dónde quieren ir. ¿Y en qué momento recomiendan los padres, a esos niños que ya van eligiendo la dificultad, esos libros, los tipos de historia, en qué momento los padres recomiendan qué tipo de materiales leer o qué tipo de materiales viene a continuación? Bueno, al principio un niño elige siempre o más un mismo libro. ¿Por qué? Porque una vez que escucha la historia todavía no está familiarizado. La segunda vez ya sabe qué va a pasar en esa historia y se familiariza más y se anticipa. Ya conoce qué viene después de cada cosa. O sea, por eso es que es común que al principio elijan siempre un mismo libro. Un mismo libro. Volver a leer ese mismo cuento una y otra vez. Es lo que el niño elige. Pero más adelante ya tiene que ver con su preferencia. O sea, el niño ya puede elegir y va formando su gusto hacia tal tipo de lectura, ¿verdad? O sea, es normal que el niño diga este libro otra vez, este libro otra vez y que el papá tenga que hacer el mismo cuento todas las noches. Así mismo, como pasa con las películas. Pero cuando el niño también elige volver a ver una y otra vez un mismo dibujo animado es porque en realidad el cerebro está procesando y está registrando procesualmente lo que va pasando. Y el niño siente más seguridad y más confianza cuando ya sabe lo que va a venir después. Por eso es que piden una y otra vez más. Porque la primera vez es como que, bueno, es algo nuevo, está atento. Después, cuando vuelve a escuchar una o dos veces, ya sabe lo que va a pasar. Y eso le da más seguridad también. Por eso piden una y otra vez, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿Qué podemos identificar? ¿Cuáles son los puntos que podemos identificar entre un niño que lee o un niño que está, digamos, trabajando con libros en la casa, divirtiéndose, jugando, y un niño que no tiene la estimulación de los libros en casa? ¿Hay diferencias marcadas? En realidad, un niño que lee, presta y sostiene más sus periodos de atención, ¿verdad? Porque la lectura lo que hace es desarrollar la capacidad atencional en el niño, la imaginación, la memoria. Entonces, uno se da cuenta cuando un niño está familiarizado con los libros porque, de hecho, le interesa y no lees raro. Digamos que le atrae, le atrapa y puede sentarse y prestar atención hasta terminar un cuento, por ejemplo. O sea, va a estar atento y concentrado en una lectura. Digamos que va a seguir el proceso del mismo libro. Exacto. El inicio, el nudo y hasta el final. Exacto. Tiene la paciencia que tanto demarcamos nosotros. Y también niños que leen desarrollan mejor vocabulario. O sea, por eso también es recomendado entre los dos y tres donde se empieza a desarrollar el vocabulario, ahí reforzar con los libros el proceso de desarrollo del lenguaje. Bueno, Laura, ¿qué le decimos a los padres, a los abuelos, a los tíos que están con los niños y las niñas acerca de todos los beneficios que pueden tener con los libros y cómo hacen ellos? A veces somos nosotros los que decimos, oye, leer un libro me cuesta, ¿verdad? ¿Qué podemos aprender también nosotros involucrándole a los niños con el mundo de los libros? Y primero que nada, que el adulto mismo pueda ser quien dé el ejemplo, el modelo para poder desarrollar ese hábito. Exacto. También que si bien nos podemos acceder a un libro, podamos igual agarrar, prestar, buscar de algún lado alguna revista, pero tener el hábito de sentarnos un momento con nuestro hijo, nuestra hija, y empezar a ojar y a describir. No importa si no hay un cuento, pero una imagen, donde le describamos qué es lo que está pasando, pero que el niño se familiarice de a poco con ese material. ¿Con una revista también? Con una revista. Lo ideal es generar el hábito de ese tiempo para la lectura. Sí. Eso es lo fundamental, generar el hábito y después las estrategias para ir leyendo un cuento día a día. Ese es el secreto, hacerlo de a poco, todos los días. Gracias, Laura. Nada más. Nada más. Bueno, nosotros nos vamos a encontrar en una nueva edición de Teletónal Andú, aquí en la Fundación Teletónal. ¡Gracias!